Muy buenas tardes amigos de Informativo Proyecto 5, nos encontramos en la Colonia La Cruz, donde se está llevando a cabo en estos momentos un fuerte operativo por parte de personal de la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Policía Estatal. Cabe señalar que en esta zona era conocida por tener influencia el líder huachicolero Oscar Loco Tellez.